hola muy buenas queridos amigos soy o'connor y en este vídeo la verdad que estamos en un sitio muy especial en un sitio súper bonito nos encontramos en las fuentes del algar y estas fuentes naturales estas tastadas que son tan preciosas se encuentran a tres kilómetros de cayosa de ensarriá y que bueno cayosa ensarriá se encuentra a unos 15 kilómetros de venidor y de altea y nada hay tres horarios de acceso para venir aquí ahí se puede venir de 8 de la mañana a una de la tarde de una de la tarde a cuatro de la tarde y de cuatro a ocho han puesto 33 horarios para que para que el aforo pues puedan venir 33 turnos y nada el aforo de mil personas podéis comprar las entradas también por internet y nada el precio de la entrada de adultos de cinco euros la verdad que es un sitio súper bonito luego se puede comer aquí a arroz hay restaurantes al lado hacen platos con mis pero que sea que es un producto típico y una fruta de aquí de cayosa y de esta comarca y nada os voy a dejar con el vídeo porque la verdad que es un sitio fabuloso súper bonito y nada podéis venir aquí a bañaros a pasar el día y nada ya disfrutar así que nada amigos pues por supuesto no dudéis en darle a me gusta y por supuesto suscribiros a mi canal así que os dejo con con el con el vídeo de la fuente de alargar con el vídeo de la fuente de alargar con el vídeo de alargar sonidos 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video